Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento 7 datos curiosos y que no conocías sobre L de Death Note L es el mejor detective del mundo de Death Note, aunque sin contentarse con eso, él también ocupa el segundo y tercer puesto con otras identidades secretas que posee. A pesar de que aparenta tener una edad similar a Light, de unos 17 o 18 años, al momento de su aparición en la serie ya tenía 25 años, mide aproximadamente 1 metro con 79 centímetros, al igual que Light, solamente que suele parecer más bajo debido a que constantemente camina en una posición encorvada. L no se preocupa mucho por su apariencia física, tiene el cabello negro y muy revuelto, sus ojos son negros y sus pupilas siempre se encuentran muy dilatadas, su piel es extremadamente pálida y blanca debido a que casi no se expone a la luz solar y tiene unas profundas y marcadas ojeras debido a que duerme muy pocas horas diarias, manteniéndose despierto la mayor parte del tiempo gracias a que consume grandes cantidades de cafeína. L solo come alimentos dulces como caramelos o alimentos de repostería y lo más saludable que llegó a comer son solamente frutas, las más comunes son las frutillas, los plátanos y las cerezas. Según unas estadísticas oficiales lanzadas por los creadores de la serie, L tendría los siguientes puntajes en estas categorías. El siguiente se podría decir que ya lo dijimos con la curiosidad anterior y es que también tiene un 10 de 10 en cuanto a gusto por los dulces, y para terminar con sus estadísticas, algo con lo que es muy probable que varios nos sintamos identificados, ya que tiene un punto de 10 en cuanto a la sociabilidad se refiere. Ya que estamos con esto de las estadísticas, me gustaría que en los comentarios pongan sus propias estadísticas personales en estas categorías o si creen que coinciden con L en alguna de las suyas y les estaré leyendo y contestando con las mías, así que bueno, espero sus comentarios. A L se le ve comer muchas veces como si su estómago no tuviera fin y nunca engordaba, pero la verdad es que como él mismo le dice a Misa durante una escena, él no engordaba debido a que quemaba las calorías que consumía pensando mientras resolvía los crímenes en los que trabajaba. Y ya que estamos hablando de cómo resolvía crímenes, tenemos que mencionar una característica única de L, que es que siempre al momento de analizar una situación o probabilidad, el detective jugaba con sus dedos, ya sea los del pie o los de sus manos. Esta curiosidad podría entrar tanto en un datos curiosos que no sabías de L como de Kira, es por eso que lo guardé para este video y no lo mencioné en el video pasado sobre Light. Y es que si recuerdan la escena del anime poco antes de la muerte de L en la que el detective lava los pies de su eterno rival Light Yagami al volver de estar bajo la lluvia en la azotea. Esa escena es una referencia al momento en que Jesús lava los pies de Judas antes de que este lo traicionase. Tsugumi Ova, el creador de la serie, afirmó que L realmente no ve a Light como un amigo, y que en secreto, posiblemente piensa muy mal de él. Además, el detective siempre mentía en cuanto a los porcentajes de que tan seguro estaba sobre algo. Estos porcentajes son algo que muchas veces se habla y discute en el fandom de la serie, ya que L normalmente mencionaba unos números que dejaban a muchos con un gran número de dudas. Pero la verdad es que cada vez que mencionaba un porcentaje, Shusaki por lo menos estaba un 90% seguro de que su deducción era correcta. Y bien, espero que les hayan gustado estos datos poco conocidos sobre nuestro detective favorito de Death Note. Y aquí les dejo un dato extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, él les los descubrirá y atrapará. Así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme que les pareció el video y de que otro personaje quisieran que haga uno más adelante. Ahora si, sin más que decir, hasta la próxima semana.